¿Qué tal amigos? Bueno, tuvimos ahí un problema en cuestiones de la transmisión. El baile está saturado. Toda la calle está repleta. Recuerden que la Feria de Cucharas ha sido un éxito total. Así como nos han dicho nuestras gentes, nuestros amigos. Adiós de enseñarles. ¡Gracias! De cierre de la Feria de Cucharas, tres noches de baile. ¡Gracias! ¡Gracias! professionalismo para Teresa Reyes ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!